Sí, sí, bueno, en el marco de la fiesta de los estudiantes, teniendo una actividad diferente, al aire libre, el colegio ha organizado, conjuntamente con el acompañamiento de la municipalidad, en esto de trabajo en red, actividades interinstitucionales, la municipalidad nos consiguió el espacio y, bueno, los demás los gestionó el colegio. Estamos saliendo ahora con actividades programadas durante la mañana, de 8 a 12, actividades recreativas, predeportivas y, por supuesto, esto también teniendo en cuenta la buena convivencia, la convivencia saludable y la alimentación saludable. Y esto permite que haya un intercambio de los jóvenes que puedan venir ellos para Palpalada y, en este caso, los chicos del Colegio Modeló al Carmen, ¿no? Así es, ellos recorrer otros lugares de nuestra provincia, si bien tenemos salidas siempre desde el colegio, pero por pandemia esto se ha visto restringido. Y, bueno, ahora estamos haciendo esta salida y, sí, es para ampliar su universo cultural, para que ellos puedan acompañarse, disfrutar, compartir, sí, todo esto desde una manera también pedagógica. ¿Cuántos son los chicos que van a ir hoy a la ciudad del Carmen? 173 alumnos. Y les cuento que ayer salió el nivel inicial también, acá en la ciudad de Palpalada, a una finca que nos otorgó una madre, nos prestó el predio, también para disfrutar en este marco la fiesta de los estudiantes. Por último, quiero agradecer a las autoridades de la municipalidad, al intendente, al señor Pereira, al señor Iván Cariaga también, y a las autoridades, obviamente, del Colegio Modelo Palpalada, que posibilitan estas actividades en redes.